Estados Unidos aprovechó la semana de alto nivel de Naciones Unidas para abordar los desafíos migratorios con los cancilleres de México, Belice y Centroamérica, a excepción de Nicaragua. México abogó por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, según indicó a la Voz de América la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de ese país. Bueno, en primer lugar es importante decir que tenemos que tener una coordinación, sobre todo para que se respeten los derechos humanos de los migrantes, sea cual sea su situación o en el país que estén. Ese ha sido yo creo que uno de los puntos más importantes. Por su parte, el Departamento de Estado destacó en un comunicado que la conversación se centró, entre otras cosas, en avanzar en los esfuerzos conjuntos para responder al éxodo desde el Triángulo Norte, pero no brindó detalles sobre compromisos específicos sobre el tema. Las conversaciones ocurrieron mientras la Casa Blanca es objeto de críticas por el trato a miles de migrantes que acampan en su frontera con México y por la expulsión de cientos de haitianos. No es un problema que es simple, que solamente trata una línea de trabajo, es algo que está muy enraizado obviamente en nuestra región y va a llevar su tiempo, pero es una política que obviamente estamos poco a poco desenvolviendo y tratando, no solamente con mucho cuidado, pero también con mucha inversión. Desde Naciones Unidas, Jorge Agobian, Voce América. ¡Gracias! ¡Gracias!